Les recordamos a todos que mañana, sábado 27 de agosto, se celebra en todo el país la segunda jornada nacional de reforestación de la Alianza por el Millón de Hectáreas. Específicamente aquí, en la provincia de Chiriquí, se celebrarán actividades en dos de los terrenos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Panamá. Los finalistas del concurso nacional de oratoria estarán participando activamente como embajadores juveniles por nuestro medio ambiente en cada iniciativa propuesta por el Ministerio de Ambiente. Fuerte el aplauso para mi ambiente por esta iniciativa y esperamos verlos a todos participando de esta jornada de reforestación. Este año el concurso nacional de oratoria innovó al poder compartir los detalles de los diversos concursos internos realizados en los centros educativos de todo el país. Estas coberturas fueron gracias a nuestros reporteros estudiantiles, quienes tomaban fotos y enviaban reportes de todo lo sucedido en sus colegios. De esta forma, muchos estudiantes del país desarrollaron su talento periodístico en la plataforma que provee el concurso nacional de oratoria. Y la Fundación Quibola en Guarles Panamá obviamente reconoce el esfuerzo y dedicación que pusieron los estudiantes en esta importante labor. En cada provincia se seleccionó la cobertura más destacada, siendo la ganadora de la provincia de Chiriquí la estudiante Natalia Martínez del Colegio Adventista Bilingüe de David. Natalia fue invitada a participar en la cobertura para redes sociales del concurso durante la final de hoy y recibe como reconocimiento un celular obsequiado por la Fundación Quibola en Guarles Panamá. Llamamos al licenciado Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Quibola en Guarles Panamá, quien hará entrega de este obsequio a Natalia, porque ella también vive la experiencia que le cambia la vida. Un fuerte aplauso para Natalia. Gracias. Qué bueno que el concurso no solamente da plataformas para oratoria, sino también para desarrollar el talento periodístico de los estudiantes. Les recordamos que Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil, máxima resistencia durante todo el año. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar, cuida tu dólar, dólar te cuida. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Govil, máxima resistencia durante todo el año, obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Y Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus profesores asesores un reloj. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores. Además de esto, Supermercados Rey Romero patrocina la alimentación de esta final regional. Romero, donde tú eres primero. Y la Fundación Quevo Languarlés Panamá obsequia a cada uno de los participantes en esta final regional. El libro, Sobrevivir a Panamá al Cambio Climático, de Irving Díaz-Hallman, para que aprendan mucho más sobre toda nuestra situación, el reto que enfrentamos con este cambio climático. Avanzamos y yo creo que ya estamos nerviosos y tensos por escuchar los resultados. A ver quién va a representar a la provincia de Chiriquí. En la versión 2015, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Chang, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Hola, soy Carmen Chang Montilla, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme, este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña, que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una gran alianza público-privada por la educación, es posible la realización de este concurso, bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento. A través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores viajáramos a Disney Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente, el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera, su perseverancia y tenacidad durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones, haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. Ahora sí, definitivamente esta es una experiencia que cambia vidas. Hace un ejemplo de eso es Carmen Chan, ejemplo de perseverancia. Participó tres años para llegar a esa final nacional representando a Herrera y se alzó con el triunfo en esa final nacional. Y yo creo que estos chicos desde ya son ganadores, definitivamente, porque pasaron por un proceso de preselección en el que se enfrentaron a muchos otros jóvenes chiricanos que también dieron todo de sí en esas preselecciones y ellos fueron los mejores y están hoy aquí en esta final regional y eso los hace inmediatamente ganadores. Fuerte el aplauso para estos muchachos que han crecido en este proceso viviendo esta maravillosa experiencia. Y no se me puede quedar por fuera ese agradecimiento y ese reconocimiento a los profesores asesores, porque definitivamente la labor que ellos hacen con estos muchachos de estar ahí día tras día, vamos a practicar, te acuerdas del tema principal, hay que practicar improvisación y demás. Es muy valioso, porque toman un compromiso importante con estos muchachos y me consta que en muchos casos se convierten hasta en sus segundos padres. Así que fuerte el aplauso también para estos profesores, asesores, que hacen una excelente labor. Ya casi estamos listos. Yo les recuerdo a las barras, la dinámica de nuestras redes sociales para ganarse relojes conmemorativos al concurso de este año. Vamos a recordar más o menos cómo es la dinámica. Ustedes nos siguen en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como Oratoria Panamá, que yo estoy segura que muchos ya nos siguen. Se toman su foto en las barras, lo publican en sus redes sociales y nos etiquetan. Al etiquetarnos en sus publicaciones, inmediatamente están participando para ganar relojes conmemorativos al concurso nacional de oratoria. Gracias a nuestro patrocinador Relojín. Fuerte el aplauso para Relojín, que piensa en las barras también. Bueno, ya el jurado tomó la decisión. En unos minutos vamos a tener los nombres de los seis primeros lugares de esta final regional y por ende el nombre del ganador, aquel estudiante o aquella estudiante que va a representar a la provincia de Chiriquí. Antes, les recuerdo que este es un evento organizado por el Ministerio de Educación, Cable & Warless Panamá, Caja de Ahorros, Canal de Panamá y Elifaro. Y este año hicimos la alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente para presentar este importante tema, Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Y ha sido una jornada muy extensa. Ustedes han visto en redes sociales cómo hemos recorrido todo el país buscando a los mejores oradores para esa gran final. Pero más allá de quiénes van a representar a sus provincias o quiénes pasan a esa gran final, es el mensaje que podemos rescatar de cada una de esas piezas, esas propuestas que estos jóvenes han dado, que de seguro, independientemente de que algunos no hayan llegado o no lleguen a la final, serán tomadas en cuenta por las autoridades de nuestro país para poder conservar nuestra biodiversidad, nuestros recursos naturales. También queremos agradecer una vez más a todos nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores Diamante, El Despacho de la Primera Dama, La Asamblea Nacional de Panamá, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV y Grupo E-Pasa. Patrocinadores Platino, La Autoridad de Turismo de Panamá, La Embajada de Israel en Panamá, La Embajada Británica en Panamá, La Embajada de Colombia en Panamá, La Embajada de la República de China, Taiwán y Samsung Galaxy. Nuestros patrocinadores Oro, Parker, Dólar Renta Car, Govil, Frecuencias Asociadas, La Prensa, Mi Diario, Radio Panamá y los 40 principales. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores. Además de ellos, nuestros patrocinadores Plata, Hotel Hilton, Hospital Nacional, St. Clair College, Ancon, Fabulosa, Tropico, Power y Radio Ancon. Y nuestros patrocinadores Bronce, la Organización de Estados Iberoamericanos, Aguas Cristalinas, Relojín, Supermercados Rey, Romero, Isai Universidad y Conectin. Fuerte el aplauso para esos patrocinadores. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora recibimos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo de la mesa de jurados a las autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy. Jóvenes estudiantes participantes de esta final regional de Chiriquí. A sus profesores asesores, que de igual forma los acompañan en este proceso de participación. A las barras, a familiares de los participantes y personas que nos ven desde casa. Iniciamos esta intervención aclarando o ilustrando un poco lo que ya mencionaba Luisis anteriormente. Esta es la región educativa que después de Panamá Centro es la que mayor cantidad de centros educativos tiene. Y el nivel de competencia de los estudiantes en esta provincia siempre es muy alto. Precisamente por ese nivel de participación que se tiene. Fueron más de 45 centros educativos los que participaron en preselecciones. Y aquí tenemos a los 12 mejores estudiantes de la región educativa de Chiriquí. Y creo que esto merece un fuerte aplauso. Por favor. Nuestra participación como jurados en este concurso no solamente es llegar y poner un puntaje en el sistema de calificación. Los que ya conocen nuestra labor saben que se culmina con una ilustración de lo que nosotros como jurados observamos en la participación de los estudiantes. El concurso nacional de oratoria es un proyecto educativo y al ser un proyecto educativo requiere un proceso de aprendizaje tanto de los participantes profesores asesores así como de cada uno de ustedes jóvenes estudiantes que tendrán la oportunidad de participar en futuras versiones del concurso. Es muy importante que vayamos formando una cultura de oratoria en nuestro país y esa cultura de oratoria que ya tiene una trayectoria de muchos años es importante formarla con el mayor conocimiento técnico posible sobre lo que es este arte. Un arte en el que Panamá se destaca a nivel internacional. Este proyecto es referencia en otros países. Este concurso desarrolla el talento de los jóvenes en este arte el arte de exponer sus ideas y propuestas de manera convincente con un muy buen uso del lenguaje y una proyección escénica interesante desde el punto de vista del auditorio. Sin embargo la participación de los estudiantes requiere la responsabilidad de preparación y dedicación a este arte. Nosotros como jurados evaluamos minuciosamente cada elemento que se contempla en el sistema de calificación. Estamos evaluando por separado. Ninguno de nosotros cuatro evalúa de manera conjunta los criterios de manera de manera que no podemos influir ninguno de nosotros en un resultado en base a nuestra preparación profesional. El resultado que se obtiene en este concurso es una evaluación integral ponderada en donde el contenido pesa 40%, el lenguaje 30% y la proyección 30%. Nosotros como especialistas evaluamos por separado. ¿Qué quiere decir esto? que hay estudiantes que pudieron tener un muy buen contenido pero un uso deficiente del lenguaje o una proyección limitada y se puedan haber dado casos distintos de estudiantes con contenidos muy difusos poco claros pero con una muy buena proyección. Recuerde que esto es un equilibrio de tres criterios por lo tanto que un estudiante impresione a la audiencia no necesariamente es el ganador o tenga una posición en estos seis primeros lugares. Hay que tener mucho cuidado y resalto el cuidado que hay que tener precisamente en esta final. hay que compartir esa información de manera correcta de manera responsable que cuando se hacen señalamientos se argumente. Este es un espacio que el concurso brinda a los jóvenes para exponer sus ideas sin embargo ese espacio tiene que aprovecharse con responsabilidad. Nosotros como jurados hemos llegado a una decisión que contempla la evaluación de tres rondas tema principal desempeño espontáneo e improvisación. Es un balance. Hay estudiantes que empezaron muy bien en el tema principal se mantuvieron en el desempeño espontáneo y decayeron en la improvisación. Hay estudiantes que destacaron mucho en la improvisación pero el acumulado que llevaban no les fue suficiente para ganar. Se dieron todas esas características en este concurso. Por lo tanto le pedimos a los estudiantes el apoyo para tener la humildad de reconocer el trabajo bien logrado por sus compañeros. a los profesores y a los adultos y a las barras a los familiares que muchas veces inculcan en los estudiantes mentiras blancas. lo hiciste excelente tú eras el ganador o la ganadora. No es justo para un estudiante que se prepara en un arte que una mentira le haga creer que fue el mejor y dejemos la oportunidad a un lado de seguir preparándose para llegar a esa excelencia. Debemos inculcar en los estudiantes esa humildad de ver una oportunidad para seguir trabajando en algo a lo que queremos llegar y si no es para el concurso lo va a ser para la vida para ser profesionales de éxito porque este arte no solamente les cambia la vida por participar en el concurso sino el resto de su vida como profesionales y somos testigos de los resultados que ya en 12 años se han dado en el concurso. Vamos a hacer una serie de observaciones que van a ayudar a ilustrar ese resultado. En contenido de manera general es importante contemplar la forma en como yo incluyo información en los contenidos del tema. A veces damos mucha información y no dosificamos la misma y eso nos hace llevar un contenido rápido. muchas ideas sea más específico dosifique puntualice resuma eso es lo más importante no se trata de abarcar la mayor cantidad de información porque puede quedar difusa pierde estructura el discurso pierde hilación entre las ideas y eso se vio en la primera ronda en algunos casos algunos mencionaban propuestas de manera muy breve la efectividad es uno de los elementos que nosotros evaluamos en contenido si va a ser propuestas trate de abarcar la mayor cantidad de elementos en la misma algo que se que se dio en las tres rondas principalmente en la primera y con mayor peso en la última hay que verificar los datos que se comparten no se puede compartir datos indiscriminadamente sin verificar que son datos correctos yo soy economista y hay muchos datos de manera general que se compartieron y que yo identificaba que no eran correctos de igual forma la audiencia puede verificarlos algunas afirmaciones se hacen de manera incorrecta hay que tener cuidado por eso que inculcamos en ustedes la responsabilidad que un joven comparta una información como verás incide en la opinión pública saben la responsabilidad que eso conlleva es importante que cuando compartamos esa información verifiquemos que sea lo más clara posible que se especifique el año que busquemos fuentes oficiales para evitar caer en datos confusos que no necesariamente son correctos algunos muy bien contemplaron su entorno nosotros evaluamos un elemento que se llama valor y en valor evaluamos que el estudiante le dé originalidad a sus piezas que no sea la misma pieza que empezamos a escuchar hace un mes en Panamá que haya contenidos personalizados que el estudiante le dé subsello a ese contenido algunos muy bien lo hicieron y los felicitamos por eso también en desempeño espontáneo siguiendo con contenido es importante revisar los conceptos de algunos de algunas preguntas algunas respuestas fueron difusas o confusas en algunos argumentos que se utilizaban es importante leer estar actualizados para tener mayores elementos de respuesta en ese momento en la improvisación siguiendo en contenido la pregunta fue ¿qué importancia tiene el desarrollo de las actividades agropecuarias en tu provincia para la seguridad alimentaria del país y cuáles otras actividades económicas podrían limitar esta oportunidad y de qué manera esta es una pregunta exclusiva y personalizada para la provincia nosotros cuando llegamos el grupo de jurados a cada provincia identificamos las oportunidades de pregunta que podemos formular esta es una pregunta que surgió en base a una discusión intelectual con relación a lo que podíamos formular para ustedes en esta improvisación y la misma conllevaba varios elementos claves primero hay dos ejes el estudiante tenía que resaltar la importancia del desarrollo de actividades agropecuarias en la provincia de Chiriquí para la seguridad alimentaria del país de manera general muy pocos estudiantes se acercaron al concepto de seguridad alimentaria otros no aclararon el aspecto de país en esa importancia que tiene Chiriquí en el desarrollo de actividades agropecuarias y el segundo eje que decía y cuáles otras actividades económicas podrían limitar esa oportunidad cuando resaltamos la palabra otras quiere decir que era sobre la misma categoría de actividades actividades económicas no transacciones económicas de la misma categoría algunos muy bien identificaron actividades económicas que podían limitar ese desarrollo de las actividades agropecuarias y explicaron de alguna manera la manera en que eso afectaba en el caso de los tiempos también hay que revisarlo algunos estudiantes no llegaron al tiempo mínimo de esta pregunta de improvisación de manera general recuerde que para desarrollar la improvisación usted debe mantener la estructura sin descuidar ningún eje tener elementos de argumento para cada una de esas partes tener cuidado con la información que se comparte algunas afirmaciones se compartían como información positiva y eran negativas hay que tener cuidado con la información que se comparte usted debe proyectarse en una final nacional que no solamente es para la provincia sino para todo el país y la región de latinoamérica en donde se ve el concurso de oratoria la información no puede llevar tonos tenues debe ser blanca o negro debe ser lo más veraz posible para ganar peso en ese argumento en los otros criterios lenguaje revisar la dicción hay que expresarse de manera más despacia tienen que ser más comedidos con el contenido que desarrollan algunas intervenciones la sintaxis hay que mejorar la construcción de la misma algunas ideas fueron muy difusas o se redundaba o se contradecían incluso en las ideas decían algo positivo y después decían lo mismo de manera negativa eso se llama coherencia hay que revisar la coherencia enriquecer el vocabulario como ya mencionamos anteriormente y en proyección revisar la naturalidad recuerden que este concurso evalúa al estudiante por cual es estudiante joven no tiene que dejar de ser usted para poder proyectar en este concurso debe ser lo más natural posible no hay que sobre exponer algunas ideas que en algunos casos nos limitan la respiración o nos limitan los matices para poder variar los tonos de voz en algunas intervenciones fue notable también la lectura de memoria en la primera ronda y la proyección gestual y corporal fue muy exagerada en algunos casos como ya mencionamos acompañado de desplazamientos sin sentido estas son observaciones de manera general que nos ayudan a ilustrar el resultado al que hemos llegado recuerden que el resultado es de tres rondas en las que el estudiante participó y esas tres rondas también tienen una ponderación 40% 20% y 40% hay estudiantes y repito hay estudiantes que destacaron mucho en una ronda pero eso no es garantía para ganar el concurso recuerden que es un balance y un promedio de tres rondas les reiteramos nuestro agradecimiento y les pedimos el apoyo para hacer de esto una fiesta de la juventud el liderazgo y el talento y salir todos como ganadores de este concurso y seguir honrando a este proyecto que ha cambiado la vida de miles de jóvenes en nuestro país que tengan todos buenas tardes bueno ya tengo en mano los resultados de esta final pero antes procederemos a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos a todos un merecido aplauso y recibimos en el escenario a los 12 participantes de Cindy Morales Bernardo Garcés Alejandro Moreno Lidia Aguilar Marían Guerra Stephanie Zink Einer Flores Víctor Morales Laura Vidal Yurlenis González Rosmeili Mojica y Hillary Montenegro fuerte el aplauso para estos chicos bien invitamos al representante del Ministerio de Educación profesor Darmando Ríos director regional de educación para la provincia de Chiriquí fuerte el aplauso el profesor Darmando le coloca la medalla a Cindy Morales del colegio Nuestra Señora de Los Ángeles fuerte el aplauso la foto tenemos una foto protocolar la foto del recuerdo gracias al profesor Darmando recibimos por parte de la caja de ahorros al gerente regional para Chiriquí y Bocas del Toro Luis Saldaña fuerte el aplauso le coloca la medalla a Bernardo Garcés del colegio adventista bilingüe de David también le entrega la medalla el licenciado Saldaña le entrega la medalla también Alejandro Moreno del colegio Pío 12 También recibe medalla Lidia Aguilar del colegio Beatriz Miranda de Cabal ahora si recibimos nuevamente al profesor Darmando Ríos director regional de educación de Chiriquí para colocarle la medalla a Marían Guerra del colegio Buen Pastor de David Gracias al profesor Darmando por parte de Mi Ambiente recibimos al director nacional de evaluación y ordenamiento ambiental licenciado Manuel Pimentel fuerte el aplauso le coloca la medalla a Stephanie Singh del Instituto David también recibe medalla Einer Flores de la escuela secundaria Puerto Armuelles y Víctor Morales del Instituto Panamericano Agradecemos al licenciado Pimentel y recibimos a la licenciada Luzmila Hurtado directora regional del IFARU le coloca la medalla a Laura Vidal del colegio San Agustín También recibe medalla Yurlenis González del Centro Educativo Medio de Progreso Agradecemos a la licenciada Hurtado y recibimos por parte de Kevo Languarles Panamá al licenciado Roberto Mendoza director ejecutivo de asuntos corporativos Fuerte el aplauso El licenciado Mendoza le coloca la medalla a Rosmeili Mojica del ISET Panamá También recibe medalla Hillary Montenegro del colegio San Francisco de Asís Agradecemos con un fuerte aplauso al licenciado Mendoza y demás autoridades que nos acompañaron en la entrega de medallas De manera especial el Ministerio de Ambiente entrega a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente Llamamos a Manuela Pimentel director nacional de evaluación y ordenamiento ambiental y a Gilca Aguirre directora regional del Ministerio de Ambiente para que hagan entrega de los plantones y también de una bolsa con artículos representativos a mi ambiente fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente de la Recuerden mañana la jornada de reforestación. Todos, espero que vayan a participar. No solamente de la iniciativa de reforestación, sino de todas las iniciativas del Ministerio de Ambiente. Quiero que sepan que esto que ustedes ven aquí está hecho con material reciclado. Donde está el plantón, está hecho con material reciclado. Aquí, aquí ven. Fuerte el aplauso para Mi Ambiente, creando conciencia en la conservación de nuestros recursos naturales. Le pedimos a las autoridades de Mi Ambiente que se coloquen en el centro de los participantes para tomar la foto grupal. Perfecto. Listo. Fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente. Ahora sí, estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Chiriquí. Todos en silencio, por favor. Absoluto silencio esas barras. Llamaremos del sexto al primer lugar. En el sexto lugar, Hillary Montenegro del Colegio San Francisco de Asís. En el quinto lugar, del Instituto David Stephanie Singh. En el cuarto lugar, si hablan mucho me ponen nerviosa. Yurlenis González, del Centro Educativo Medio de Progreso. En el tercer lugar, del colegio, Pío 12 Alejandro Moreno. En el segundo lugar, del colegio, Buen Pastor de David, María Guerra. Y en el primer lugar, y quien representará a la provincia de Chiriquí en la gran final del concurso nacional de oratoria el próximo domingo 13 de noviembre, es... del colegio San Agustín. Laura Vidal. Felicidades a Laura. Le pedimos a los estudiantes que por favor vuelvan a sus posiciones. Jóvenes, por favor, vuelvan a sus posiciones. Y recibimos al señor Roberto Mendoza, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de Keivola en Guarles Panamá para hacer entrega de la medalla a la ganadora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hace entrega del cheque por 600 balboas para el primer lugar. ¡Aplausos! 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 300 balboas, el cuarto lugar. 200 balboas, el quinto lugar. Y 100 balboas para el sexto lugar. Posterior a este acto en un salón adjunto se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores. Gracias a licenciado Saldaña por acompañarnos. Felicidades a todos los estudiantes y profesores, asesores, participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional. Agradecemos a todos su presencia y a los que han presenciado esta final desde sus hogares, los esperamos en la siguiente final regional desde Bocas del Toro, donde será escogido otro representante para la gran final del concurso nacional de oratoria 2016. A todos, muchas gracias. 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 Gracias.